En el estadio Sierra Maestra de la UCB se inauguró la Liga Especial Juvenil de Béisbol con los 14 equipos participantes. Nuestro compañero Alvin Rodríguez nos amplía la información en el siguiente trabajo. La banda de guerra del Colegio San Ignacio de Loyola, Venezuela, tomé mientras desfilaban las novenas que lucharán por el primer lugar del torneo, acompañadas de sus respectivas madrinas. Hacemos niños semilleros desde los 3 años y medio hasta los 17 que se forman en la Liga Juvenil. Esto con la intención de sacarlos a ellos de las drogas, de convertirlos como hombres del mañana y futuro de nuestro país. Nosotros somos lo que se llama el semillero del béisbol de Venezuela y del profesional y de las grandes ligas. La Liga Especial de Béisbol cumple 20 años creando competencias para los jóvenes promesas del país y ocupando el tiempo libre de los peloteros en la práctica de un deporte que aporta disciplina a su vida. Mi meta para esta temporada es mejorar el juego en equipo, quedar otra vez el campeón bateo y llevar al equipo campeón, quedar campeón con mi equipo. Para conseguir esta meta hay que trabajar todos los días, entrenar, entrenar y ser inteligente en el terreno y entrenar para esto, para ponerse para el juego. De torneos anteriores se han firmado jugadores para que inicien su carrera profesional en otras ligas internacionales. 14 equipos batallarán por hacerse del título de la vigésima edición de la Liga Especial Superior de Béisbol de la Universidad Central de Venezuela, una liga que permite el desarrollo de esta disciplina deportiva. Desde la Universidad Central de Venezuela les reportó Alvin Rodríguez.